Bien, nos encontramos con el señor César Vargas, quien ha sido excandidato para la Municipalidad Distrital de Magdalena de Cabo. Bienvenido, César. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo se viene dando o visualizando, tú como excandidato a la Municipalidad Distrital de Magdalena, la gestión de la actual alcaldesa? Bueno, primeramente, buenas tardes. Agradecerles a ustedes como medio de comunicación de nuestra región. Contexto Nacional. Si bien es cierto, las elecciones después se ganan con votos, pero para mí, tengo mis diferencias al respecto. Para mí, triunfo es el final de la jornada de todo un proyecto político. Más que nada, tratándose de una encargatura municipal, en donde es la entidad municipal la que se responsabiliza del desarrollo y el progreso de los pueblos. Pero, si bien es cierto, no era para mí extraño esperar esto, porque para poder lograr el desarrollo de los pueblos tiene que ser con gente preparada. Y ustedes, como yo, sabemos de que la persona que está a cargo ahora del manejo municipal, desconoce. Y en la medida como ella desconozca, va a ser manipulada, manjoneada por las personas que están a cargo de las funciones municipales. Y, por ende, no solamente un estancamiento en el proceso de desarrollo de Madalena, sino un retroceso. ¿Cómo ves ahorita, en la actualidad, ya casi un año y medio de gestión de la actual alcaldesa, algún tipo de obra, de envergadura, algún tipo de desarrollo respecto a que asumió el cargo como alcaldesa? No se ve nada. Seguimos siendo un pueblo estancado, como decían, y lo siguen, creo, diciendo. Somos el último pueblo de la provincia de Azcope, cosa que yo siempre recuté, y para mí era una ofensa totalmente, porque nuestro pueblo no ha avanzado. No va a avanzar en la medida como veamos que la persona que se responsabiliza por la administración pública sea a este nivel. Bueno, nosotros apostamos por un cambio, una renovación, y nos enfrentamos a este reto con altura, con bastante moral, con mucha dignidad. Y sabemos, sin temor a equivocarme, que somos la única alternativa para que nuestro pueblo cambie, se empodere y pueda ser el eje y el piloto como ejemplo del desarrollo para nuestro pueblo. ¿Quiere decir que la alcaldesa está mal asesorada en todo lo que viene en su gestión? Bueno, no solamente mal asesorada, sino es que el desconocimiento de ella le da para que no pueda opinar, no pueda participar, porque no he participado directamente en la decisión del Consejo, pero sí lo he podido visualizar por intermedio del Internet, y sinceramente solamente se carga de observar lo que los funcionarios hablan o dicen, que muchas veces hablan de incoherencias, no se proyectan a lo nuevo, a lo moderno, sino solamente continuando lo mismo. No era para mí, para mí no me extraña, no me extraña de que Magdalena no tenga obra ni proyecto nuevo. Este es el resultado de la revocatoria que se planteó en Magdalena. Magdalena necesita esperar estas próximas elecciones a candidatos más cuajados, más responsables. Entendemos que eres el favorito, pero necesitamos una propuesta que sea realista y a altura de las expectativas. Bueno, nosotros nos proyectamos, primeramente, hacer una reforma estructural de todo el aparato municipal. Precisamos de la participación de todos los hermanos profesionales y técnicos, y pueblo en general, para que en conjunto iniciemos este gran proceso. La fórmula que vamos a emplear es esta. Nosotros vamos a utilizar, si se valga el término, la participación de todos los hermanos de Magdalena de Cabo. En general, para nosotros todos van a ser útiles y necesarios. Las áreas, y yo vengo proponiéndole, hoy día por la mañana propuse a una joven, a una joven natural de Magdalena que tiene muchos años de experiencia en el tema del manejo turístico, que dicho sea de paso, no camina, y para nosotros el turismo va a ser el eje propulsor para el desarrollo con la participación de las autoridades de alto nivel, y por ende, tener proyectos de alta envergadura, como ustedes se refieren. Magdalena de Cabo no tiene proyectos de alta envergadura, y los precisa y los necesita. Necesitamos proyectarnos al bicentenario de nuestra nación, con 50 kilómetros de vías pavimentadas. Vale decir, la interconexión de todo Magdalena de Cabo, porque Magdalena de Cabo no está interconectado. Tenemos caminos polvorientos, pedregosos, que nadie quiere transitar más aún ahora con el tema de la delincuencia que campea en nuestros pueblos. Entonces, esa es la queja tremenda, y nadie se ha proyectado siquiera pavimentar un kilómetro de vías, porque para ellos es algo muy grande, y no les ha llegado la capacidad de poder lograr, y eso es muy sencillo y muy fácil, porque Magdalena de Cabo lo mismo que en Lima son pueblos peruanos, que necesitan progreso. Hay dos temas flacos allí, falta de impulso, de promoción del turismo, y también del respeto al tema ecológico. Casualmente, hace poco venía conversando, estaba conversando en la esquina cuando nos hemos abordado para tratar este tema, conversaba con el hermano Segundo Cásida y con Ezequiel Ávila Valencia, hermano de Magdalena que siempre preocupados por el tema. Nosotros, desde la gobernación, y digo nosotros porque los gobernadores en todo un equipo de trabajo, nos proyectamos a preservar dos lagunas naturales y 17 hectáreas de recursos arqueológicos, de restos arqueológicos, ubicados en el reto de la Arquetita. La documentación yo la tengo, lo elevé a la Dirección Regional de Cultura, de Turismo y Medio Ambiente, y lo elevé al Congreso. Yo estaba la semana pasada con el ingeniero Juan Julio Castro Marcelo, a quien se dirigió el documento, porque precisaba de que solamente resuelva lo que ya INRENA, ASCOPE, había determinado. Recomendaba que se proteja y se detere como zona intangible dos lagunas naturales, porque en esas lagunas tenemos flor y fauna silvestre, que tenemos que cuidar. Hoy en día que estamos metidos y tratando de que el medio ambiente se pueda preservar, el medio ambiente, de que el recurso ecológico se mantenga, y pueda en las próximas generaciones tener lo que nosotros ya hemos visto, sinceramente, de que ya una laguna, como ustedes son testigos, como medio de comunicación, ha sido destruida, con la incapacidad de una autoridad municipal de aquellos tiempos, que está colgada en el Internet, y ahora dos lagunas naturales nuevamente están amenazadas de ser destruidas. Yo creo que es la hora de levantar la voz y que la autoridad municipal tenga la capacidad idónea de poder representar a un pueblo tan emblemático como Magdalena de Cabo. ¿Quién quiere quitar estas lagunas? La primera laguna, como usted sabe, fue destruida, voy a utilizar este término, por la empresa Corporación del Sur, con la venia del alcalde de aquel tiempo. En 2005, según refiere la historia, ahí está colgada en Internet, ante la inercia, la incapacidad y la falta de preparación de la autoridad de aquel tiempo, dejó de que esta empresa destruyera esas lagunas, que era una reserva natural que tenía muchísimos años, daba sustento alimenticio para el pueblo, y sin embargo fue destruido con la venia de la autoridad de aquel tiempo. Ahora nuevamente se forman dos nuevas lagunas, 50 hectáreas de lagunas, según el plano que tenemos, pero sin embargo han desviado el agua, y nuevamente Corporación del Sur viene amenazando con destruir este recurso natural. Y no es posible.